Esta inmensa extensión de tierra cercada y evidentemente preparada para la agricultura fue hace poco una gran laguna conocida como la Manculalio. Hasta este lugar llegaban pescadores artesanales del distrito de Magdalena de Cao para capturar diversas especies como el ife, el camarón, el monengue y la lisa de laguna. Hombres como Cirilo Paredes dan cuenta de la extraordinaria riqueza biológica que ha desaparecido. Sí, aquí se ha abastecido Salamanca y se pescaba. Aquí había toda clase de pescado, por ejemplo el pescado, la lisa que subía del mar, salía la tilapia. Según los pobladores de Magdalena de Cao, la desaparición de este espejo de agua se debe a las operaciones de la empresa Corporación del Sur, la misma que ya ha acercado esta área, donde antes estaba el lago y la ha convertido en tierra de cultivo. Por esta zona que podemos observar aquí, desfogaba la antigua laguna de Manculalio. Esta bocatoma iba directamente al mar y por esta misma zona subían diferentes especies de peces que iban hasta el lago, lo que se convertía en la principal fuente de abastecimiento de los pescadores artesanales de Magdalena de Cao. Como podemos observar, este rico ecosistema ha terminado por desaparecer. La empresa Corporación del Sur tiene su centro de operaciones en el centro poblado de Salamanca. Desde aquí controla decenas de hectáreas de tierras que ha destinado al cultivo de caña y espárragos. Este equipo de UCB Noticias llegó hasta su sede, sin embargo, no pudo hablar con ningún representante. El atentado ambiental es de tal magnitud que otras lagunas también se encuentran en peligro. El Cerco, otra laguna de más de 5 hectáreas, que se originó por el incremento de la napa freática, también ha desaparecido y su fondo sirve para el pastoreo. Aquí pudimos comprobar que la zona estaba ya siendo acondicionada para su posterior incorporación a la agricultura. Su anexo, la laguna El Chope, correría, según algunos moradores, la misma suerte. Mientras esto ocurre, a pocos kilómetros, en la municipalidad de Magdalena de Cao, se desconoce este atentado ecológico. De la laguna, ¿no? Sí. Sí, pero yo no puedo dar mucha referencia porque yo soy nueva. Ya hemos ido a tener una infección para allá. Ya, eso pues, han hecho una infección. Sí, han hecho una infección. Bueno, lo que podemos ver en esta parte inferior es un pequeño charco, que es finalmente lo que queda de esta inmensa laguna conocida como El Chope, que, al igual que otras, ha corrido la misma suerte ante la indiferencia de las autoridades y también ante la indiscriminada labor de algunos malos empresarios. La Gerencia Regional del Medio Ambiente ha iniciado las investigaciones en torno a esta grave denuncia. Lo evidente es que la riqueza natural de Magdalena de Cao ha sufrido un daño irreversible. Nosotros hemos hecho una visita a raíz de la denuncia de los pobladores de la zona. Hemos sido acompañados de un funcionario de la Chicama. Y hemos podido ver que ciertamente en la zona ya no existe un espejo de agua tal cual refieren que existió hace un tiempo atrás. No, más bien, tampoco hay cultivo sobre lo que fue la laguna. Es un simplemente, hay restos de que alguna vez hubo agua. En el perímetro de la laguna El Cerco, como hemos podido constatar, se ha construido una sequía de tres metros de profundidad y la extensión del agua ha sido separada por una trocha carrosable. En pocas semanas, esta zona también será irreconocible.